Buenos días, estamos volando con Daniel Pava que nos visita en Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Henry vamos a hacer un chequeo Daniel, sosténgame la cámara por favor muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cascos estamos muy bien, un poquito adelante Daniel vamos a correr acá derechito, en la cuantica de tres, con ganitas sin buscar y sin sentarnos, listo, todo avanzando muy bien, la una, la dos y las tres, vamos muy bien, vamos, 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 corre, corre, corre muy bien, muy bien, nos dimos un parcero, muy bien y 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